El día de hoy hemos convocado un gran plantón en el frontis del gobierno regional de Loreto con el propósito de exigir el pago de nuestros sueldos del mes de diciembre del año pasado que hasta ahora siendo hoy martes 4 de enero del 2022 no se ha hecho efectivo en su totalidad a todo el magisterio de la provincia de Maynas y eso pues ha causado una gran indignación, molestia y hasta desesperación de los maestros porque hasta ahora no nos dan respuesta que es lo que hicieron con el presupuesto intangible para que nos paguen nuestro suelo del mes de diciembre y hemos hecho las denuncias en el ministerio público y hemos hecho las denuncias en la Contraloría General de la República para que intervenga la Dirección General de Educación de Loreto y asimismo puedan tener ellos un informe de cómo es que se han malversado los fondos de los pagos intangibles de nuestras remuneraciones y así también puedan dar con los responsables que han hecho esta malversación de fondos. Denunciar la actitud deplorable de la Policía Nacional del Perú que en vez de resguardar y velar por la seguridad ciudadana lo único que sabe hacer es reprimirnos, es meter bomba lacrimógena, es meter perdigonazos a la clase trabajadora, en este caso a los maestros que el día de hoy hemos sido atentados contra nuestra vida, contra nuestra salud por parte de esta Policía Nacional, las cuales nosotros condenamos actitudes porque producto de la agresión que hemos sufrido el día de hoy, producto de la represión, ha habido varios heridos y ahorita están en el hospital y esa actitud de la Policía condenamos, esa es la respuesta del señor Gobernador, esa es la respuesta del señor Iván Ochoa que en vez de atendernos a los maestros lo único que sabe hacer es mandar a la Policía y reprimirnos.